Apareció también la parte del bullying, algo que lo has comentado Y me sorprende que digas que de alguna manera eso continúa O como que sigue toda la vida, ¿por qué? Y porque te queda el miedo, te queda el miedo al rechazo Sufrís más el rechazo que el resto de las personas Porque ya conoces lo doloroso que es Y yo de esto paso un montón de años, tenía 12 cuando empezó Me cambiaba de colegio y me volvía a pasar lo mismo ¿Tres veces te cambiaste en la secundaria? Sí, me cambié muchas veces, sí ¿Se va yo en la media de Villadelina? La escuela 15 de Olivos, que era donde hice toda la primaria Y mis mismas compañeras que habían estado en la primaria conmigo 12 años, no, vinieron chicas nuevas, otras juntas Estaba muy de moda que si no insultabas, no decías malas palabras Eras un tonto Tenías que ser un varoncito y fumar en la esquina Y por ahí como yo no lo hacía, era cheta, era tonta Era otras cosas Dentro de lo que se puede decir acá, esas cosas Pero cosas muy feas, muy crueles Y yo me acuerdo de llegar al colegio con ese miedo Y me quedaba minutos con la mano del picaporte que quería entrar al colegio Y decía, no me animo, no me animo, sí me animo, no me animo Así Y encima entrabas, decías, me animo, entro Y había un lugar libre y te decían Ponían la mochila, está ocupado, no sé, sentate en otro lado Y los profesores y los preceptores del colegio que lo tomaban como algo menor Yo tenía que ir solita, buscarme, pedir una mesa en otro salón Horrible, horrible Y me imagino que hoy el bullying debe ser más fuerte de lo que yo lo viví en aquel momento ¿Y estabas totalmente sola? Porque también había algunos que te animaban, que te decían que cantabas muy bien y demás ¿O eso había sido antes? No, yo nunca dije que cantaba En el colegio no Cantaba sola en casa ¿Por qué? Porque no me animaba, no me animaba ¿Pero tenías una amiga, algún grupito o sola, sola? Tenía una amiga, Diana y Lorena Sí, dos amigas del barrio, que éramos amigas de los cinco años, que todavía las tengo Y con ellas compartíamos la misma pasión Con Diana íbamos juntas a los castings Nos acompañaban nuestras mamás Pasábamos la noche entera durmiendo afuera para estar primeras ¿En el de Popstar? Llegaste a las nueve de la noche y a las diez de la mañana arrancaba el caño ¿Dónde dormiste? No, no dormimos, estábamos afuera Y aparte la gente zapaba, se ponían a cantar de afuera Era un ambiente muy lindo y muy familiar Y todos por el sueño Así que igualmente a mí ni me dejaban cantar Porque tenía siempre un año menos de lo que pedían Pensaba en la bola que le das a los fans No dicho por vos Que no te vas a elogiar nunca en la vida Porque te castigas solamente Pero que te quedas horas y demás ¿Identificás el bullying en otros con una mirada? ¿No te cuenta la cara que tienen, la cara que ponen? ¿O no? Yo creo que parte o gran parte de ser así con los más... No me gusta decirle fans a mí también Mis fanáticos, oh, no me gusta No te gusta, ¿cómo le decimos? La gente que me sigue La gente que va a verte Sí, sí, sí Son muchos por eso Sí Pero yo creo que por ese bullying Yo presto hoy la atención que les presto Te llegas a quedar hasta tres horas Me dicen que te rajan los acomodadores Mirá, ya cerró el estadio Sí, se enojaban los del lugar La seguridad, por favor, nos tenemos que ir Y a veces me voy Y veo una nenita que quedó llorando atrás Que cae y piensa que me fui Y tengo que volver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!